Voces de Cambio. Educación. Política. Economía. Ciencia y tecnología. Salud. Cultura. Y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. ¿Qué tal? Muy buen día. Gracias por acompañarnos en una emisión más de su programa Voces de Cambio del periódico Cambio de Michoacán. Esta mañana me da mucho gusto recibir aquí en cabina al Maestro Jesús del Río. Él es director del Departamento de Teatro de la Casa de Cultura de la Ciudad de Morelia. Y le damos la más cordial bienvenida. Maestro Jesús, bienvenido. Gracias por estar en Cambio de Michoacán. Muy buenos días. Y bueno, hoy vamos a platicar de una actividad muy interesante en la que él viene participando, entre muchas otras, porque hay que decir que es una persona muy activa en el ámbito artístico del Estado y del país. Ha venido participando en las caravanas culturales o caravanas del arte. Él nos explicará a detalle cómo son llamadas organizadas por el Estado de Guanajuato, irónicamente, ¿verdad? No de aquí, de nuestro Estado. Platíquenos, maestro, por favor, en qué consisten estas caravanas y cómo se da la integración de artistas michoacanos como usted y como algunos otros que me comentaba que también están participando de manera importante. Sí, sí, mira, el gobierno del Estado de Guanajuato implementó ya hace algunos años un acercamiento con la población y en la pretensión de que fuera algo muy directo, muy de contacto, organizaron las caravanas culturales y estas son cinco al año y se llevan a los municipios, en ocasiones a cabeceras municipales o en poblaciones pequeñas. Se tiene un stock casi siempre de payasos, de acróbatas, de músicos y todos son de un nivel muy alto de profesión que son los que son los que se dedican a llamar la atención en la población. Es muy interesante que tienen un gran carromato y van con un vestuario muy colorido y eso. Llamativo. Y invitan a los pobladores a que se concentren en los lugares destinados como el atrio de una iglesia, la plaza municipal y en estos espacios se presentan artistas músicos, músicos de muy alto nivel, grupos folclóricos, grupos de danza, danza contemporánea, ballet, jazz, baile urbano, músicos como te comentaba la bola suriana, que son de los foráneos, que son invitados y cantantes. Algo que pretenden las caravanas en el estado de Guanajuato es principalmente promover los valores del estado, que es yo creo que la parte esencial de este tipo de trabajos. Y se hacen, repito, en los municipios y han tenido un éxito barbarísimo y van en crecimiento. Exacto. Ahora hay una nueva modalidad que tienen un gran camión, un gran carromato, como se hacía en el origen del teatro, con Tespys, un gran camión que se convierte en escenario, es montable, desmontable y eso facilita mucho las cosas porque economiza en espacios, da certeza de resguardar equipo y además es un lugar muy cómodo para trabajar, para actuar. Y los espectáculos son de, creo yo, de muy, muy buen nivel, hay una muy buena selección, sin menosprecio de actores, de cantantes que van iniciando, que eso es lo que pretenden. Claro, ser también formador o impulsor de nuevos talentos. De esos talentos. Y en esto yo sí quisiera puntualizar el trabajo que han hecho los directores de la promoción cultural del estado de Guanajuato, el licenciado Rodrigo Jiménez Escalante y el licenciado Rubén Martínez Mitre, que son los que están al frente de estos eventos. Y pues ahí andamos en el ajo. Así es. Es muy interesante el hecho de que volteen también hacia otros estados, no se concreten nada más a Guanajuato. Y bueno, en este caso hay que decirlo, que hayan volteado hacia Michoacán, en donde tenemos también mucho talento, muchos artistas. ¿Cómo se da esta integración? ¿Qué tan fácil fue? ¿Fue a invitación o de aquí lo solicitaron? ¿Cómo se empiezan a involucrar artistas michoacanos en este proceso? Bueno, la coordinación cultural y artística del Instituto Guanajuatense es por medio de conexiones. A veces fortuitas, a veces son buscadas. Luego dicen, andamos buscando talento, ¿no? Que es coloquialmente como se le conoce. Ellos viajan mucho, viajan por toda la república constantemente. Están haciendo labor de identificar a los guanajuatenses que están en otros lugares y pues invitarlos. Entonces, eso no quita la posibilidad de ver otros trabajos como las muestras nacionales de teatro, las muestras nacionales de danza, a las cuales son invitados como observadores. Yo tuve la fortuna de conocer a estas personas en un diplomado en San Luis Potosí. Esa fue la conexión. Y pues, como era un diplomado sobre proyectos escénicos, ellos hicieron un proyecto increíble, increíble verdaderamente y yo hice lo que me correspondía y no se ha concretado. Pues por las circunstancias que estamos atravesando. Y esa fue la conexión. También vinieron a la ciudad de Morelia a ver mi trabajo, un casting y en ese momento pues fui invitado. Fui invitado a un primer evento, el Día del Niño, el año pasado. Y de ahí pues ha surgido ya una conexión de laboral y de amistad muy profunda. Así es. Entiendo que su participación se da en el ámbito de la pantomima, ¿cierto? Sí. Que es, hay que decirlo también, una modalidad en el teatro muy interesante y de mucha profundidad. También muy enfocada a transmitir mensajes más allá de la mera diversión o del ruido. Bueno, en este caso no hay ruido, ¿verdad? Y de la palabra. Más allá de la palabra. Más allá de generar las risas en el público, es esta parte de enviar, de mandar algún mensaje más. Sí. Platíquenos un poquito. Fíjense que yo siempre he pensado que la pantomima no es un arte menor. Siempre se le ha considerado como un arte menor como parte del teatro, pero tiene su propio valor. Y yo creo que para mí en el transcurso de mi vida profesional en esta actividad ha sido más importante el pretender rescatar la sonrisa interna que todos tenemos, que todos llevamos en la vida, ¿no? Más allá de la carcajada y el gusto exterior, que sí se manifiesta, por supuesto, y es legítimo, pero no es la pretensión final, ¿no? Así es. La pretensión es que junto el ejecutante, el artista, con el espectador, tengan esa comunión y pensemos juntos en qué proponemos del mundo, ¿no? Porque la mayoría de los temas, aunque son de apariencia ligera, tienen, sí, mucha profundidad, tienen un pensamiento, un sustento de mucho trabajo, de mucho estudio, de tiempo, ¿no? Son temas sociales, cómo nos vemos ante la vida, qué hacemos ante las situaciones de vida, pero también que se dé una manera agradable, grata, porque sabes que la formación, la educación, cuando es por medio del juego, es más efectivo, es más impactante. Entonces, es lo que pretendemos. Y sí, tenemos varias secciones en este quehacer, que es, por ejemplo, arte del payaso, que sí para niños, sí para jóvenes, sí para adultos, pero también tenemos mimodramas muy formales, muy serios, que nos llevan a otro tipo de reflexiones y con otro tipo de público, es decir, abordamos públicos específicos. Así es, se enfocan, se prepara cada acto para cada público de manera especial, ¿no? Por eso decía, es algo mucho más profundo, no es nada más como usted menciona, el generar la risa ruidosa y momentánea, tal vez, ¿no? No, 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 sí tiene más que escudriñarle de fondo. Así es, pues muy interesante y yo le preguntaría ya partiendo de lo que se está haciendo en un estado vecino que tiene fama de ser un núcleo cultural por excelencia, partiendo de eso, ¿qué estamos haciendo aquí en Michoacán? Que, como me comentaba usted antes de empezar la entrevista, pues no, no nos quedamos tan atrás en la materia, ¿qué tanto estamos haciendo? ¿Estamos haciendo lo necesario para promover, para impulsar, para hacer permear el arte y todo su efecto en nuestra sociedad? Yo creo que nunca será ni lo necesario ni lo suficiente, porque nuestra población, sabemos, es creciente, crece geométricamente y cambia, cambia constantemente. Hay una gran, gran población de infantes, ¿no? De infantes en desatención y eso es muy preocupante. Porque el arte ha sido históricamente uno de los medios de testimonio de la humanidad y también de influencia, de un motivo de alta influencia. Michoacán tiene muchos festivales, que yo sepa debe tener unos 18 festivales importantes, entre música, danza, teatro, gastronomía, de educación. Pero yo considero, desde un punto de vista muy particular y lo asumo como mi responsabilidad, decir que están mal hechos. Que están mal hechos porque están planeados desde una óptica de percepción de una persona. Es decir, yo soy quien manda, yo soy el jefe, yo soy quien promueve, entonces las cosas se hacen como yo digo. Y yo creo que en esto hay que ser mucho más cuidadosos y dedicarle a especialistas esos espacios, ¿no? Estaríamos pensando en que se les involucre a quienes verdaderamente hacen ese arte. Porque entiendo que se refiere usted al gobernante en turno y por gobernante en turno vamos a hablar de quien está en ese momento en la dirección de cultura o en la Secretaría de Cultura, etc. En todas estas instancias, ¿no? Exactamente. Sí, la cabeza es muy importante. Yo creo que si en una familia la cabeza es confiable, lo demás va a funcionar bien, ¿no? Así es. Nosotros sabemos que el Estado tiene muchos problemas graves, muy graves. Sí. Pero pese a ello, yo siempre he considerado que sí hay posibilidades de incidir en la población de una manera positiva. Y yo creo que por quien debemos partir es de los niños. Tener una base de crecimiento en la que ellos sean los que piensen en un Michoacán, en un México mejor, ¿no? Porque yo dudo mucho que cualquier gobernante que llegue a esta instancia tenga ese ánimo, esa visión ya altruista, humanista, ¿no? Así es. Hay otros intereses muy diversos, incluyendo los cargos públicos. En el caso de la Secretaría de Cultura ha sido muy difícil, muy difícil porque se vuelven modas, ¿no? Se vuelven modas. Así es. Y tal vez algunos de los directores, de los secretarios de cultura hayan sido bien intencionados, pero las personas involucradas alrededor de su equipo de trabajo no siempre es el mejor. Así es. ¿Por qué? Pues porque cubren cuotas de compromiso. Así es. Son modas que usted menciona, pero sujetas a intereses particulares, no modas precisamente porque lo marque una tendencia artística nacional o internacional. Ojalá fuera eso, ¿verdad? Ojalá fuera eso, sí. Ajá. Yo creo que la comunidad y descontento, pero al mismo tiempo yo puedo decir que la comunidad artística de Michoacán es estoicamente valiente. Es muy valiente porque ha permanecido a través del tiempo con un esfuerzo individual muy importante. Y pese a estas limitaciones que tenemos y por otro lado, pues es feo pensar en que se favorece a personas que nada tienen que ver en esto, ¿no? Así es. Como que podríamos decir que ya es justo que se voltee hacia ellos a tomarlos en cuenta, involucrarlos y sobre todo apoyarlos e impulsarlos. A la base de artistas michoacanos, en verdad yo estoy convencido en los años que tengo en esto que hay artistas muy valiosos, verdaderamente valiosos que por desgracia tenemos que emigrar. Tenemos que salir de nuestro estado para encontrar por un lado nuestro desarrollo profesional, nuestro sustento porque de ello vivimos, nuestra proyección como artistas y ser valorados en otros lados pues es bonito, yo creo que es gratificante. Pero, ¿y nuestro estado qué pasa, no? Así es. Yo creo que sí es ya tiempo, es un momento en el que debemos ver hacia adentro. También nosotros somos culpables, ¿no? Ajá. Los productores también somos culpables, los artistas también somos culpables porque no hemos ejercido ese derecho inalienable que tenemos al desarrollo de nuestra actividad. Así es, porque se tiene todo lo necesario para consolidar a Michoacán como un centro cultural por excelencia. El más importante del país, ha llegado momentos en que ha sido el más importante del país, pero bueno, se van cambiando las situaciones de administración y en ello pues no siempre hay el acierto de dar las cosas por buen rumbo, ¿no? No todo es malo, no, no por supuesto porque si hay acciones que vienen a reforzar, han reforzado las actividades culturales, ¿no? Los espacios que se han abierto, los lugares de exposición, de trabajos, que es por lo que todos los artistas michoacanos en la mayoría pelean, ¿no? La oportunidad de entrar a los espacios. Así es. En el caso de este proyecto de las caravanas culturales que realiza el estado de Guanajuato, ¿se ha hecho algo similar o se ha intentado hacer algo similar aquí en Michoacán ahora sí que a partir de toda esta situación que estamos comentando? Sí, en algún momento se ha intentado. Hace diez años había un programa de circuitos a tu comunidad, el teatro en tu comunidad, la música en tu barrio, la música en tu barrio. Y se hizo primero en colonias de la ciudad de Morelia y después se empezó a llevar a los municipios. Fue un programa que duró alrededor de dos años. De dos años y lamentablemente con cambio de administración sexenal se desapareció. Y yo creo que aquí hay que puntualizar que el esfuerzo del gobierno del estado, que sí se está haciendo por salir adelante de todo esto, también debe enfocar eso a ver los logros, los buenos trabajos que sí ha habido, de los cuales se debe partir o continuar, ¿no? Así es. Porque es muy fácil anular todo lo que pasó y yo que llego sé cómo se hace, ¿no? Sí, y empezar de cero con otras cosas que responden a otros intereses o a otros fines. Fíjate, puedo puntualizar, en algún momento en Zaguayo se empezó a hacer una serie de festivales a raíz de estas caravanas, de estos circuitos, se llaman circuitos culturales y artísticos, en Zaguayo, en Tacámbaro, en Puruándiro, en La Piedad, pero se fueron diluyendo también en ese mismo ánimo de trabajo político, ¿no? Y yo creo que se requiere un mínimo de esfuerzo para lograr un evento como este. Y yo creo que sí, Guanajuato, el estado de Guanajuato, hay que aplaudirle ese gran esfuerzo porque ya tienen varios años y lejos de decir, bueno, ya se cansó el público, ya se agotaron las instancias, no, las poblaciones exigen la caravana. Ya la están esperando. La esperan y la solicitan, ¿no? Entonces hay que atender eso y se está haciendo. También es difícil por la cuestión de recursos y de maniobra, pero se está haciendo ya abriendo a más lugares y eso pues es emocionante, ¿no? Claro. Es muy emocionante y yo, por supuesto, encantado de estar pegado a esas caravanas. Así es. Pues ojalá, ojalá que verdaderamente se hiciera un esfuerzo importante aquí, tanto de la comunidad artística en el sentido de organizarse para pedir, exigir y vigilar, sobre todo que estos esfuerzos que usted comenta que se llegan a diluir, pues verdaderamente permanezcan y sobre todo tengan un efecto positivo para la sociedad mexicana. Un puntalizo por último. Si hay un trabajo de los artistas que principalmente en los actores y en los bailarines y si te das cuenta en los últimos cinco años se han abierto alrededor de diez o doce espacios formales a instancias de agrupaciones independientes, realmente independientes que con propio esfuerzo están operando. Y yo creo que esos espacios el Estado debe apoyarlos, debe apoyar a esos que ya están, pues darles un empujón. Un respaldo, un impulso. Un respaldo. Yo no creo en los artistas, como también ocurre mucho en Estado, dame dinero porque pienso hacer algo. No, si no lo tienes no estás en algo cierto. Sí, es demostrar, estoy haciendo. Ya lo tengo, entonces apóyame, ¿no? Así es. Y yo creo que a estos grupos sí debería volteárseles a ver y darles el apoyo suficiente, ¿no? Para su subsistencia. Así es. Que están haciendo la labor que le corresponde a las autoridades, ¿no? Así es. Entonces, bueno. Bien, pues muy interesante, maestro Jesús del Río. Se nos termina el tiempo, lamentablemente. Ojalá podamos platicar en alguna otra ocasión sobre este y otros temas vinculados con el quehacer cultural. Y temas gratos, ver resultados, ¿no? Así es. Que haya resultados, que haya algo positivo. Sobre todo eso. Le agradecemos mucho el que nos haya acompañado aquí en el periódico Cambio de Michoacán. Esta es su casa. Pues muchas gracias, muchas gracias por la invitación y que vamos a la orden. Muchas gracias. Le agradecemos a todos su atención y les recordamos que en el marco del aniversario vigésimo segundo del periódico Cambio de Michoacán se realizará el próximo domingo 6 de julio la octava carrera atlética a partir de las 9 horas. Si quieren conocer las bases de esta convocatoria, visiten nuestra página de internet, cambiodemichoacán.com.mx. Y también les recuerdo que habrá un festival gastromusical, el primero, organizado por Cambio de Michoacán, en el que, por cierto, me estoy enterando, tendremos la participación del maestro Jesús del Río. Así que ojalá puedan acompañarnos en el Centro Histórico de Morelia, Plaza Melchor Ocampo, domingo 6 de julio a las 10 de la mañana. Muchas gracias por su atención. Que tengan buen día.